¡Ay, Don Mínimo! ¡Ay, Don Mínimo! ¿Te gusta? Claro que me gusta. Es muy lindo todo esto. Es muy lindo. Bueno, pero me podés tutear. ¿Quién me quiere matar de un cinco? Te metí a toda la artillería pesada toda junta, Don Mínimo. No me vas a contarte que terminé con Delfina. Que estoy todo para vos. Esperándote. Tengo toda mi vida para vos. Mi florcita. ¡Ay, Don Mínimo! ¿Qué le digas, mi florcita? Florcita. No sabía que algún día pasaría que vendrían a buscarla con sus flores amarillas. No te apures, no detengas el instante del encuentro. ¡Placardo inmunda con el conde! ¡No! ¡Quiero venganza! ¡Quiero sangre! ¡Quiero oscuridad! Te doy mi alma. Te doy lo que me pidas. Pero dame el poder de separarlos. Los voy a destruir. Nadie podrá impedir mi venganza. ¡Quiero venganza! Ya te dije. Te doy mi alma. Por favor, dame el poder de la destrucción. Don Mínimo. ¿Sintió eso? ¿Qué cosa? No sé, como un viento helado. Como que parece que va a llover. No, bueno, bueno. Abrázame, 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 abrázame. Así no sentís frío. Que lo único que quiero es cuidarte, protegerte, besarte. Mucho, mucho, mucho y siempre. Ay, don Condorito besador, no sé si estamos haciendo bien. Porque, qué sé yo, tengo toda la cabeza confundida. Usted está con la bruja de Delfín. Yo ya te dije que fui muy claro con ella. Le dije que no la amo. Pero eso me hace sentir peor. Porque si nosotros nos estamos equivocando, porque ella dejó de ser bruja y está enferma de verdad, usted le dijo que la iba a cuidar y estaría mal. No, no, porque yo a Delfina no la voy a abandonar nunca. Enfermo no. Pero no puedo cumplir una promesa porque te amo a vos. Te amo. Ay, Don Minimo. ¿Qué? Yo también. Sí. Ay, estoy tan feliz, tan feliz. Me quedaría acá vivir abajo de estos árboles que son testigos de nuestro amor. Me quedaría para toda la vida como usted. Toda la vida. Pero, Don Minimo, ¿sabe qué? ¿Qué? No puedo pedir un favor. Sí. No digamos nada todavía. Porque yo todavía tengo el fiel y tiene la culpa y no, no. Mejor guardémoslo para nosotros. Está bien. Está bien. Disfruten ahora. Disfruten porque muy pronto van a conocer el poder de la ira de Delfina Santillán. ¿Cómo puedo ser tan imbécil? Facha tiene razón. ¿Para qué agregar más dolor al dolor? Adiós, mi amor. Ola, ¿qué te pasa? Abrazándolo. Abrazándolo. ¿Quién es el hermano vos, hermano, de todos los hermanos? ¿Quién es el number one de esta familia? Perro peludo, bola de pelo. Saluda a nuestro hermano, Nico. Hola, soy un perrito traviado. Hola, Nico. ¿Perro de quién es? Es el de la boca mala. Seguro que se cansó y lo tiró como un zapatito. Sí, vino con esto. Vamos a verlo, Nico. Chicos, no se enojen, pero yo me voy a dormir. Igual les agradezco por todo. ¿Qué hace este perro de porquería acá? Le dije a Bonilla que lo tire a la calle. Perdón, ¿qué? Y ustedes paren. Salgan de acá porque les ronco los ojos. ¿Es tuyo? Es de mi mamá. Pero no queremos más animales en la casa aparte de los que ya hay. ¿Por qué lo decís? ¿Por la yegua de tu mamá por vos, Guina? No. Ay, qué graciosa que te levantaste hoy. Sacan al perro de esta casa inmediatamente porque los destripo. Los mato. Los meto adentro de una cacerola con aceite hirviendo y después me los como a los cuatro con cebollita y pimentón. Ay, pero para él amando. El perro no se va a ir de acá, ¿eh? Eso no se va. Se va a morir entonces porque yo lo voy a asesinar, mocosa. ¡Max! ¡Max! Les estaba diciendo a los chicos, chicos. Basta de agresiones, please. Tenemos que querernos, amarnos, amarnos entre nosotros. ¡Es que no quería servir! ¡Puta me decía la santa! ¡Te voy a arrancar esa cola al caballo! Esta mina tiene doble personalidad. Es bipolar, mártir, caníbal. Recién nos quería comer a nosotros y al perro. No, no es así. Les estaba diciendo, Solán, qué injustos que son. Les estaba diciendo, por favor, chicos, saquen al perrito. Saben que soy alérgica. No sean malos. ¡Chico! ¡Chico! Chico, chico. ¿Sabés qué? Me das lástima. Vivís en un tarro de mayonesa. Me tomo esto de tranquilizarte. Gracias. Contame qué pasó. No puedo vivir sin Franco. Yo pensé que podía, pero no puedo. Lo amo, ¿entendés? Él me dijo que viniera para despedirnos. Pero no sé si lo voy a poder olvidar. Yo sé que él me ama también, ¿entendés? Oli, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Pasó algo entre ustedes? No, pero no sé por qué. Franco me pidió que nos encontráramos y de repente no viene. Me deja una nota. No podemos estar juntos, pero tampoco podemos estar separados. Es horrible, ¿entendés? No. ¡Hello! Coman que está riquísimo el nuevo bisnique nevado. Es perfecto para empezar una buena movida. ¡My friends! No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que estar unidos más que nunca para ayudar a Nike. Tenemos que hacer un festival, un show, lo que sea. Pero ese boy, hay que darle ánimo. Tenemos que decirle ¡We love you, Nike! Sí. Es verdad. Es verdad. ¿Sabes qué, Valen? Estoy de acuerdo con vos. Me parece que tenemos que hacerle algo maravilloso. No puedo ser tan egoísta. Nico está re mal. Yo misma voy a hablar con Flor y con sus hermanos para organizar algo. Permiso. Pero, Máximo, ¿me decepcionás? Nunca nos crees. ¡Sácate la venda de los ojos! ¡Esa tipa es mala, Máximo! Es alérgica y ustedes le enchufan a un perro. Sí, un perro y yo voy a quedar acá. Claro, perro se va. Ustedes no deciden. Estuvo el sol. ¡Ay, Don Mínimo! ¿Cuánto hace que no lo veo? ¡Qué lindo que está! ¡Qué bien le sienta ese color! Sí, tú también. Está muy linda. ¿Cuánto tiempo? Ya pensé que no lo iba a ver más porque está con esa cara, tan con esa cara. ¿Qué les pasa? A mí mismo siempre. Vino la bruja, nos amenazó de muerte. ¡Máximo, entré! ¡Claro! ¡Ay, Máximo, llegaste! ¡Es una falsa bruja! Y este, como siempre, la defendió, claro. ¡No, no, no! Yo no la defendí. Les dije que no podían tener el perro acá porque ella es alérgica y no corresponde. ¿Cómo no van a poder tener el perro acá? ¡Hola, hola! ¡Hola! Yo soy el perro y me quiero quedar. Dígales que sí, Don Mínimo. Dígales que sí en honor a las calles arboladas, a las bicis con mensajes. Sí, bueno, está bien. El perro se puede quedar pero lejos de Delfina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, mi cochorrito, mi put-pupis! Lo mínimo. Usted puede defender a la bruja, está bien, pero no le muestre los dientes a mis chiquis porque ellos se van a poner mal y lo lindo es que todos nos llevemos bien y lo lindo es que crezca el amor y nazca el amor y siempre hay mucho con mucho amor. ¡Ay! ¡Ah! Greta, no sabía. ¿No sabés? El orzuelo que tiene en el ojo. ¡Ah, sí! ¡Ay, sí, sí! Es terrible. Y yo no traje anillos de oro con lo cual no se lo puedo ni sacar. No os preocupa, a mí pone aceite de ricino en cagota, cura enseguida, milagroso. ¿Aceite de ricino? No, 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 yo me curo solo porque tengo fuerza. ¡Ah! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Ay, qué día tan torrencialmente hermoso! ¡Qué truenos hermosos! ¡Qué hermosos! ¡Qué hermosos! ¡Ah! Cardo, no hay nadie más odiado que vos en este mundo. Te detesto, te aborrezco, te maldigo. Cardo y Max los voy a destruir, los voy a hacer sufrir y cuando me imploren piedad les voy a arrancar el corazón y se los voy a tirar a las pirañas y... También podemos cortarlos despacio en cubitos con un bisturí desafilado mientras... ¡Cállate, Canso! ¡Cállate! Chiquita, mi amor, calmate. En ese estado no podemos tomar ningún tipo de decisiones. No quiero tomar decisiones. Quiero tomar sangre. Delfi, vos sos mucho más cerebral. Los voy a hacer picadillos. Yo los vi con estos ojos en un camino de flores amarillas y vos, Lolo, dejá de babosearte como un tarado alrededor de la Cardo porque tú, florcita, se estabas besuqueando con mi conde que me dejó por ella. ¿Cómo que se están besando? Pero vos sos tonto, sos sordo, no entendés. Se estaban besando. Se aman. Se aman. Ay, Dios. Adiós, Fortuna. Adiós, Ilusiones. Adiós, Corona del Tricoragán. Adiós, Bonilla. Adiós, Max. Que sos tan bonito. Ay, doctor, ya. Vos te encargas de flor, yo del conde. ¡Alto ahí! ¡Congelados! Chiquita, mi amor, te llevo años de ventaja. Con esta mirada puedo detener al mundo. A ver si entendés una cosita. Vamos a destruir a Lacardo. Vamos a terminar con este plan. Pero a mi manera. Franco, ¿qué estás haciendo? Tía, nada. No estoy diciendo nada. ¿Pasa algo? No, no. Voy a hacer unas cosas, ahí vengo. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Voy al baño, mamá. ¿Me esperás? Ya vuelvo. Los estuve observando, a vos y a Oli, y creo que vos podés ayudar mucho a mi hija. No entiendo lo que me quiere decir. Oli se tiene que olvidar de Franco. Ese amor es imposible y vos la podés ayudar. A vos, Olivia, te gusta. No me lo niegues. Vi como la mirabas. Ayudame. Ayúdala, por favor. Máximo es un fraude. No, no es un fraude. Máximo es rebueno. Pasa que las brujas lo tienen re embrujado. Y la paranoia obsesiva arrastra a las personalidades débiles. ¿Pero qué están diciendo de los mínimos? No es ningún débil. Es una buena persona, un amor, un encanto de persona que nos quiere mucho, que nos cuida, que aprovecha para pasar un momento con nosotros. ¿Qué? Tienen que estar quejándose. Nos quedamos con los perritos que hay que ponerle un nombre y va, está todo contigo. ¿Está bien? I'm a genius. ¿A que no saben lo que se me ocurrió? ¿Qué? Hay que hacerle un mega show al pobre de Nike que está sufriendo. Yo me voy a ocupar de la organización. ¿Quién se prende? Levanten la mano. Levanten la mano. ¡Yo no todos! Bueno, pero tiene que ser en silencio. No se tienen que enterar porque es mañana y es a surprise, ¿ok? Surprise. Surprise, surprise para Nico. Vení, vamos a ver esto. ¿Dónde sacaron eso? No sé, lo trajo el perro. ¿Sabés que yo lo vi en algún lado, eso? Fíjate. Es mi hombre. ¿Qué te pasa con los videos a vos? Señora, a mí me encantaría ayudar a Olivia, pero no puedo. Yo te pido por favor que la ayudes. Es por el bien de Olivia. Se tiene que olvidar de Franco. Mire, Franco es amigo mío. En serio lo estoy diciendo. No, no, no puedo. Bueno, está bien. No me contestes ahora. Pénsalo. La voy a buscar a Olivia. Gracias. Bien, bien. Felicitaciones. ¿Eh? Buena estrategia. Ya estás entrando por el lado de la familia, la mamá. Está bien, por algo se empieza. ¿Viste que yo tenía razón? Sos un garca. ¿Qué te pasa? ¿Por qué volviste loco? Nada, disculpame, mi video lo estoy buscando hace mucho tiempo. ¿Por qué te vas a tirar así? ¿Te podés lastimar? Bueno, disculpame. ¿Ese es el mismo video que me diste a mí? No, es el cumpleaños de los chicos de la fundación. Es una pavada, nada más. Ah, Lorenzo, quiero hablar con vos. Chicos, vamos despejando que me llevo la pavada de tu cariño. Está, Matilde. Está tarde, si pudiera envenenarla con el pensamiento. ¡Lolo! Tenemos que fumigar esas dos cucarachas e irnos juntos. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque yo soy la oveja negra que vuelva al corral porque había perdido el camino, no sé cómo volver por seguir a una sirena, al canto de una sirena. ¿Vos me entendés? Yo me pregunto si alguna vez dejé de ser tuyo. Ahora soy 100% Lolo. Sí, tus palabras son como el cante de pequeños demonios infernales. Como antes, Lolo. ¿Como antes, Fini? ¿Qué? ¿Lolo, Fini? ¿Qué es eso? Es una película, ¿sabes qué? ¿Qué película estamos comentando? No me acuerdo el título. El día de la bestia. El día de la bestia. Hay dos actores que, bueno, nuestra película favorita también. Hay dos actores que hacen escenas muy buenas. No la vi, no la vi. Sí, a mí me encanta. No la vi. Estábamos por tomar unos cafecitos, ¿querés que te prepare uno para vos? voy a buscar el cuaderno de los chicos. Menos mal que los chicos te tienen a vos porque si no pierden la cabeza. Para eso estoy. Qué bueno. Para que no la pierdan. Tómese su cafecito. Bueno. Sí, sí. Nos tenemos que cuidar. Te pido por favor. No importa a mí cuidarme de esta. Seba le queda tan poca vida y toda la información que tenga se la va a llevar a la tumba. La quiero ver sufrir. Pero sufrir, sufrir. Eh, ¿sabés qué? No le hagas caso. Este tipo es un idiota. Vos sos un mal amigo. No soy un mal amigo. ¡Vámonos dos! ¡Basta! ¿Me van a decir qué pasa? Nada, una confusión. No, no pasa nada. no, ahora quiero que me digas. Casi se agarran una trompada. Bueno, no pasó, está todo distante. Bueno, me estoy ocupando de la organization de una fiesta para Nike porque está muy bajoneado así que ya hablé con Flor, hablé con los chicos y todos se prenden. Es una idea que se me ocurre a mí es mañana. It's top secret. ¡Buenísimo! ¿Van a estar, ¿no? Sí, sí, yo estoy... Bueno, ¿Facha? ¿Mata? Sí, sí, nosotros estamos ahí. ¿Buenísimo? Sí. Egipto, Etiopía, Zaire, Camerún, Libia. Martín, ¿cómo le podemos poner al perro? Sí. Camerún. Pará, 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 pará que me falta uno que nunca me sale. Etiopía, Zaire y Congo. ¡Congo! 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 ¡Qué lindos que están! ¡Congo! ¡Te presentamos a Congo! ¡Ay, pero ese es un hombre muy lindo, con guito. ¡Ay, chicos! ¡Cómo llueve! Bueno, no se preocupen, no se preocupen porque nunca llovió toda la vida, no hay mal que dure 100 años, el sol volverá a salir, nosotros estaremos juntos por siempre. ¡Congo! ¿Perdóname, ¿a dónde te pasa algo? No, ¿por qué? Estoy así, como muy tonte. ¡Ton mínimo! ¿Estabas acá? Estoy acá. Bueno, chicos, ahora lavarse los dientes, así se van a dormir. ¡Ah, que estás bueno ahora! No, Robi, es un tiempo de recogimiento, de reconciliación, de hacer las cosas bien, de amarse, de besarse, ese, 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 se van a lavar los dientes, se van a besar las manos, se van a, se van a lavar las manos, y después vuelven. Ahora van, uno por uno, todos los dientitos. Vayan, vayan, vayan lavándose. Tomi, Tomi, ¿vos venís a dormir conmigo? Eh, yo... No, 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 para qué, si no nos creen, no nos creen. Tomi, nosotros somos amigos, ¿no? Eh, nuestros amigos confían en nosotros, ¿eh? Sí, es verdad, si quieres dormir conmigo, dormí conmigo. Vamos a lavar los dientes. ¿Cómo con la bruja? Tomá, ¿cómo le va a decir que duermo con la bruja? No, no te das cuenta que me odio. Tomi, no, no lo odio, lo que pasa es que, ay, mire cuando tenemos un cachorrito, bueno, no, no, usted me parece que la mandó al baño para poder besuquearme tranquilo. No, no fue así, lo mínimo. Ay, me parece que sí. Sí. Ay, no, me agarró una basurita, deje, deje que me la saco yo, deje que me saco yo la basurita, la basurita. a ver, a ver, sí, me la saco yo. Vamos, vamos, basurita, basurita. Sí, pero sí, me entró una basurita, Robertita. Vamos a ir al médico. Tengo que hablar con esta chica, tengo que hablar con esta chica, pero no nos creyó nada. ¿Quién nos creyó? Nos creyó todo el cuento de los dientes. Ay, tu mínimo. Estoy tan feliz. Yo también. ¿Cómo andás? Mal. Pero igual no te preocupes, es que peor no puedo estar. Pensé que no dormías acá. Yo también. Pero la verdad es que... No sé, tenía todo armado, todo preparado y... No le encontré el sentido, Nico, no, no, no pude, no. Ay, Dios, va a ser mejor que me la saque de la cabeza para siempre. Qué loco, ¿no? Porque nosotros no somos mellizos ni nada, sin embargo, estamos mal los dos. ¿Por qué no la cortás con eso? ¿No crees que vamos a un viaje? No sé parar. No. No, yo no quiero salir a ver si me entero de otra verdad, de otra mentira, y yo... Yo ya no puedo soportar más nada, ya. 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 Pero mañana me tenés acompañado a un lugar, eso sí. Yo no te voy a acompañar a ningún lugar, no, no. No, 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 no te pregunté, vos me vas a acompañar a un lugar. No, yo me voy a quedar en la cama hasta fin de año, no. No me importa, vos me vas... me vas a acompañar. Hola. Hola, Franco. Soy yo. Olivia. ¿Estabas durmiendo? No, eh... no, eh... quería explicarte qué pasó y lo que te hice. Todo bien. me parece que hiciste lo correcto. ¿Has algo? Nada, te... te decía que estoy mal y... que tengo una angustia en el pecho, pero... más allá de todo, creo que hiciste bien. yo también estoy mal, yo... y la verdad es que no sé si estuvo tan bien lo que te hice, no sé. No me hiciste nada. Al contrario. Me cuidaste y... y nos cuidaste a los dos. Te quiero mucho, Franco. Y gracias. Ay, Don Mínimo, qué casualidad, no sabía que lo iba a encontrar por acá. Sí, es que vi la hora y me dieron ganas de comer. Ay, qué bueno, vamos a compartir una cena. Este... Greta, ¿qué es el nombre? Qué poquitos que somos. Ay, ya, porque... porque... pequeñolos estaba en cama y chicos no tenía hambre. Bueno, mamá y Claudio salieron, así que vamos a hacer tres nada más. Cuatro. Perdón, la demora. ¿Qué hicieron hoy? Sí, para sacar un tema. ¿Qué hicieron a la tarde? Un montón de cosas. Yo estuve trabajando mucho con mi contador, tuve inspecciones, fue muy, muy duro, un día muy duro. salí a pasear en bici. ¿Arreglaste tu bicicleta? No, me regalaron una, un amigo. Un amigo muy generoso, ¿no? No, un amigo bicicletero. Un amigo bicicletero que las consigue baratas y entonces me... imagínense si tuviera un amigo camionero, me regaló un camión. O avionetero, me regaló un avión. O no sé qué sé yo, con todos igual la bici es lo mejor. Y la más linda. Qué gracioso, qué gracioso, sí, la bici, la bici, ¿no? Digo, para bicicletas, me encantan las bicicletas, me encantan. Yo me quedé acá en casa todo el día, bastante aburrida, deprimida, mucho dolor en el cuarto, la verdad es que estoy muy débil de salud, me siento mal, pero no importa, eso se puede sobrellevar. Lo difícil en este momento para mí es, no sé si saben, Máximo y yo nos distanciamos. Yfina, eso es algo privado. Sí, es algo privado, está muy bien, lo que pasa es que se van a enterar de alguna u otra manera y yo prefiero que sea por mí. No quiero que se enteren por ahí. ¿Vos no lo sabías? ¿Yo? Vos sí. No me... ¡Ay, qué sorpresa! Me acabo de enterar. No, no, me lo imaginaba, se me fue hambre, me voy a... Permiso. Me voy a mostrar a los chicos. Yo también me retiro. ¿Se van los dos? No, tengo más hambre. ¿Se van los dos, tío? ¿A la misma vez se van a levantar a la mesa? Yo voy a ver a los chicos, necesito acostar a los chicos. A ver, sí. No importa, porque ahorita ya lo hizo. ¿Y a chicos gustar que floreciente a contar cuentos? Pero ya, ¿está recostado? Un besito de la buena noche que les voy a dar, un besito de la buena noche. ¿Están dormidos? Bueno... Uf, yo estoy... estoy fusilado, estoy... Uf. Los odio. Los odio profunda inmortalmente. Yo también. Pero quédate tranquila. Ya nos vamos a vengar. ¿Prendemos? ¡Tiene novio! ¡Tiene novio! ¡No, no! ¡Está diciendo que ese novio se está mandando un ciquito! ¡Tiene la boca en gana pico largo! No podés haber visto nada porque vivís en la luz. Ay, tú sabés que lo vi, ¿eh? Además, te juro que me encanta. Es lo mejor de lo mejor de la vida. ¡Ay, sí! ¡Es tan lindo! Ahora hagamos un truquito. Mirá, mirá mi mano. Cuando cuente tres, olvidarás todo lo que viste. Uno, dos, tres. Listo. No se lo cuentas a nadie. ¡Se lo voy a contar a todo el mundo! Vení para acá, por favor. Por favor, yo entiendo que vos estés contenta y yo soy la persona más feliz del mundo. Estoy tan, 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 tan plena, tan contenta. Pero por el bien de la humanidad necesito que le pongas candadito a esa boquita, barriga fría y no se lo cuentes a nadie. ¿Me lo prometés? No me discuta, señor. No me discuta porque después la noche es traicionera, es refresca y se va a enfermar. Pero, pero, listo. Me estoy muriendo de calor. ¡Ah! Ese calor no tendrá que ver con su acercamiento con la señorita Florencia, ¿no? ¿De qué hablar? Señor, no soy tonto. Me doy cuenta de todo. Ese llamado hoy a la tarde diciéndome que se encontraban en el cuarto. Después, durante horas que ni se les vio el pelo. Y en el comedor, tanta coincidencia. El bicicletero, el avionetero y todo. Señor, lo conozco como si lo hubiese parido. Por favor. De mí no vas a sacar ninguna confesión, así que... ¡Eso es un sí rotundo! ¡Lo conozco, señor! ¡Qué vergüenza! Desairar así a la señorita Delfina con ese charme, ese cabello. Por favor, esto nos va a traer una desgracia. ¡Te podés causar que nadie te pidió opinión! ¡Pero yo se la doy igual! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, sí! A mí también me encanta. ¿Y entonces ¿por qué te sacaron a teleteatro? A ver qué te va a arrolar. ¿La duda o la culpa? ¿Cuál? A ver. Ay, no. Las dos cosas juntas. No sé, no, 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 no. No sé si estoy haciendo bien. Ay, no sé. ¿Qué lo haces por Federico? No, no, no le eches la culpa a él de todos tus enrosques, ¿eh? Mira, Flor, para mí él estaría re contenta de que vos estés feliz. Sí, yo sé. Y aparte también por otro lado, sí, que... como que dominio me avistece especial. Sí, sí, porque es un monazo. No, no lo digo por eso, por otra cosa especial de verdad, diferente, es como... No sé, pasan cosas... Muy... Él manejó el helicóptero sin saber manejar, por ejemplo. Después, cuando lo reconoció a Tomás y no lo conocía. Un montón de cosas que son como... como mágicas, como si toda nuestra relación estuviera envuelta en algo... en algo como mágico, ¿entendés? Sí, sí, agregale que es un capo. Flor, por favor, seguí con él. Te juro que me encanta, me encanta. Bueno, basta, se acabó, listo. Se terminó la conversación, tasa a tasa, cada una su casa. Bueno, es la mejor parte de la charla, no. Bueno, por eso, porque es la parte de la charla que es para los adultos, así que vas a tu cama con tus ovejitas y te dormís. Ay, 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 el amor, el amor. Ay, qué... Eres mi conde y se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Arrorró mi conde... ¡Bueno, basta, barixto! ¡Basta, basta! Ya me arropaste y se pis, me lavé los dientes, así que, por favor, andate, que quiero descansar en paz. Está bien, está bien, pero reflexioné. Arrorró, Máximo Augusto Calderón de la olla, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. ¡Delfina! ¿No podés aceptar la denuncia contra Flor? Lorenzo, camina. Vos estás loco si pensás que después de todo lo que yo hice para sacármela de encima la voy a sacar ahora de la cárcel. Nos costó mucho conseguir todo esto, ¿sí? Y no lo vamos a perder ahora. ¿Eh? 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 Venganza. Venganza. Pero qué lindo, qué tempraneros que resultaron, que estás desayunando juntitos. No, no, estoy tempranero porque Max tiene mucho trabajo para mí. ¿Sí? ¿Delfina te estaba dando indicaciones? Buenos días. Buenos días. Qué tempraneros. Ah, lo mismo estábamos hablando, pero parece que hoy Lorenzo se levantó con unas ganas locas de venir a trabajar. Y los encontraste secreteando, ¿sí? No se enganchen, que es un chiste. Chiste. Uy, mirá, qué bueno, un desayuno con tostadas, con jugos, ¿eh? Qué bueno. Vamos a ver un poco. Sí, Nico. Qué bueno. Qué bueno. Nico. Sigue mal. Sigue mal. Sí, ¿qué querés? Pobre chico, se acaba de dar cuenta que es un fraude. Debe estar pensando, en cualquier momento me pegan una patada en la cabeza, me sacan... Cosete la boca antes de hablar así de Nicolás. Dije, pobrecito, lo que pasa es que estabas hablando y escuché. Bueno, basta, cortala, callate la boca. A ver, cuando los chicos le estamos organizando algo para levantarle el ánimo, no sé. Ah, buenísimo. Ay, ya sé. Ya sé, ya sé, lo tengo. Le pueden hacer un álbum familiar, como desde los bisabuelos, todo con fotitos, con flechas, con colores, como mostrándole de dónde viene el álbum. ¿Qué van a hacer? ¿Una fiesta al pasaje de los risos? Sí. Ya sabía. Lo tenemos todo organizado, pero él no quiere ir, no quiere, no sé cómo hacer para que vaya, no sé. Hay que tratar de convencerlo, hay que tratar de convencerlo, de agarrarlo, de empujarlo, hay que presionarlo. No, déjenme a mí, yo me voy a encargar de eso, yo lo voy a llevar a la rastra al pobrecito. A mí me encanta la idea, pero me parece que Nico no está de ánimo, no hay que presionar. Sí, hay que presionar. Yo me voy a encargar de eso, Don Mínimo, voy a hacer que Nicolás esté ahí y que empiece una nueva vida y que empiece a disfrutar de los lindos momentos, de la familia que tiene, independientemente de lo que digan los papeles, Don Mínimo. Sí, bueno, está muy bien. Si eso resulta, tenemos que estar todos para darle nuestro apoyo. Sí, me parece muy bien, cuenten conmigo. Y vamos a estar. Fiesta. Una fiesta. ¿No? ¡Fiesta! ¿Sí que es de fiesta? Ay, nosotros nos prendemos como niñín, nos encanta la fiesta. Sí, pues yo, pues, siempre a darle la fiesta, ¿qué festejamos? Que Nicolás es tan de la familia como cualquiera de nosotros y que lo queremos y que vamos a estar apoyándolo siempre, 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 siempre. Ay, qué lindo el duende más formado. Festejemos, festejemos. Nosotros vamos, ¿eh? Sí. Qué alegría. Hay que apoyarlo. ¡Alen! ¿Cómo quedó esto? Wonderful. Bueno, dale, que te voy a enfrentar un montón de cosas. Pará, pará, pará. Chicos, faltan las luces. Las flores, todo también falta. Bueno. Acá. Perfecto. ¿Cómo estamos con 47 Street? Ay, qué linda, qué tal. Bueno, ¿qué pasa? Empezaron sin mí. Paremos, aplaudo. ¿Qué pasa? Vos, ocupate de los equipos de armar el ensayo y Flor quiere cantar Dignón. Ah, buenísimo. El Dignón sale buenísimo. Lo sale muy bueno. Si él va a tocar, yo no estoy, ¿eh? La batería no va a estar. Pará, para Batacuales. Lo hacemos por mi primo. A tu primo lo quiero mucho a un muy buen pibe, pero si está este pibe yo no voy a estar, ¿sí? Gracias. Che, nada, nada vos, de... Bueno, chica, vos no fui. Todavía falta. Un poco, ¿no? Todo bien. Niki, 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 Titi. Niki, Niki, Nini. Qué lindo que golpeamos. Estamos en horario de trabajo, por favor, nos pueden ver. ¿Qué nos van a ver? ¿Soñaste conmigo? No, soñé algo horrible. Yo también. No, no, pero no sabe lo que soñé yo. Soñé que Delfina y Lorenzo eran cómplices y nos mentían a todos toda la vida, ¿entiendes? Estaban, estaban incompinchados contra nosotros. ¿Y se les aman? ¿Cómo sabe? No puede ser, yo soñé lo mismo. No. Sí, me levanté mal, angustiado. No, no, no. ¿Cómo? Pero no puede ser, te le pasé a tanta distancia. Usted soñó lo mismo que yo, es una locura. Pero, ¿tendrá algún significado eso? Ay, no sé, pero a mí le juro que se me pone la piel de gallinota a ver qué le voy a llamar. ¡No, no! ¡Levantá, que te ve que ir a colegia! Sí, que estos chicos, ¿cómo cuesta levantarlos? Niki. Niki, Titi, Niki, Titi. Niki, Titi, Titi. No puedo comer. Tengo el estómago cerrado, me duele la cabeza, me siento mal. Escuchame una cosita, ¿vos te gusta dejar a las mujeres así, esperando atrás de la puerta para toda la vida? ¿Te gusta tenerlas a tus pies, ¿no? No me ibas a responder nunca. Yo quiero estar tranquilo, quiero paz. Pero yo te vine a traer guerra, así que lo lamento, vas a venir conmigo. No, no sé, yo quiero estar tranquila. No, vos querés deprimirte, querés espacio para deprimirte y yo no te lo voy a dar, así que vas a venir conmigo. Vamos, Florencia, yo no puedo. Oh, Nico, escuchame, estamos tus hermanos, tus amigos, yo que te banco a muerte. Necesito tiempo para deprimirme, para hacer el duelo, después voy a salir. No, tiempo de ninguna manera, vamos, vení conmigo. Otro día está conmigo. Vení conmigo, por favor, estoy muy mal, si no me acompañas, no voy a poder lograr mi cometido. Rita, queremos ir a los delitos por un día que faltemos al colegio, no pasa nada, no hay ningún problema. Sí, además podemos pedir las carpetas y las completamos. Él necesita que nosotros estemos, por favor, coméselo más. Mi comprenderaba ordense estricto, pequeñolas al colegio, nada de hacer la ratona. Mi hablar con ella esconde para ver si dejaba pegar faltazo. Gracias, Rita. ¿Qué pasa? ¿Puedes hablar conmigo? Yo soy la tutora también. ¿Y a qué niños querían hacer la ratona porque querían fiesta de Jean Nicolás? Un día no pasa nada, ¿no? Por supuesto. Que van a ir al colegio. Tráeme, por favor, un té que se me explota la cabeza. Va. Se van al colegio. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos, 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 vamos. Escúchame, vos tendrás tus delirios de grandeza, pero nosotros no vamos a dejar las cosas así. Sí, además no te metas porque queremos ir a la fiesta de nuestro hermano. ¿Nuestro hermano? Querida, vos ni siquiera sos de la familia. Cállate la boca. Y ustedes dos, nuestro hermano. ¿Qué parte? No entienden. Ese chico es adoptado. Adoptado. Bruja, te vamos a sacar esta casa con escuva y todo. Y no nos vas a psicopatear más. Nosotros nos quedamos acá y ya está. Ah, no nos movemos. Mira qué lindo. Ah, no nos movemos. Buenísimo. La voy a llamar a la señora Domenech para que en este mismo momento los expulse y los mande a un internado. ¡No! ¡Se va! Delfi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estos chicos que me insultan, me agreden, me dicen cosas y yo sufro mucho. Yo solamente les estoy diciendo que tienen que ir al colegio. ¡Mentira! Eso nos trata mal. Sí, te cae de negar la realidad, Máximo. Nos trata mal y cuando vos estás es la víctima. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Está muy débil para que la herida. ¡Pero mirála! No, te digo la verdad. Yo no quiero que los retes por mi culpa. Solamente me parece que en la situación que están los chiquitos, ¿no? No pueden faltar al colegio. Pero bueno, es lo que yo pienso. No, no, no. Delfina tiene razón. Tienen que ir al colegio. Es la fiesta de nuestro hermano, más. No podemos faltar. Y Nico necesita tener a sus lazos afectivos cerca. Sí, es cierto. Es cierto. Así que van a ir a lo de Nico después del colegio. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Dios mío, no, chao, suerte, chicos. Sí, buen día. Yo dije, tipo, que quedaba beautiful si repitemos flores porque encima eran flores amarillas. Yo dije, bueno, flores por todos lados. ¿Te gustan mis zapatillas? Ay, está muy buena. Está viniendo Nicolás. Bueno, yo me voy a fijar y les aviso, ¿ok? Sí. Terminan de preparar todo. Dale. Bueno, ya armaron todo, ¿no? Para tocar. Sí, pero el que no va a tocar es Bata. ¿Cómo que no va a tocar Bata? Sí, no sé, se peleó con facha. Vení para acá. Vení, vení. ¿Qué pasa que no va a tocar Bata? ¿Qué? Dejense de joder, hermano. ¿Para qué se pelean? Ya está, ya está. Es su cosa nuestra. Ya va a pasar. El tema es que ahora no hay nadie para tocar. El tema, sí. Ya sé, ya sé. Oli, con Valentina, ellas querían cantar. ¿O no? Sí, a mí me encantaría, pero... Bueno, sí, por mí no hay problema. Está bien, sí. Buenísimo. Buenísimo, entonces. Chicos, ¿qué están viniendo? Escóndate todos los amigos. Buenas, buenas, buenas. Yo no quiero caminar, no quiero estar acá. Me quiero ir a mi cama a dormir, nada más. Respiro hondo, disfruto del sol, de las estrellas. Mirá qué cosas lindas que te prepararon. Quiero porque puedo, porque vivo, porque sueño. Vos podés, sí podés. Vos podés, 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 podés. Vos podés, sí podés, vos podés, 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 podés. Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo, puedo avanzar, podés, puedo sentir, podés, puedo vivir, podés, podés, podés. ¿Listo? ¿Qué parece? Ya sí. Te la dio mi mala Lunghi para que después juguemos ella y yo al perrito mojado. No, estúpido, es para que saques ese perro de porquería de una vez por todas de mi casa. ¿Otra vez? Otra vez, pero esta vez que sea definitivo. Sí, pero yo voy a la fiesta con ustedes. ¿Qué fiesta, perdón? Vos no vas a ninguna fiesta, mi amor. Nosotras porque tenemos que trabajar, pero vos te quedás acá y hacés lo que te dijo mi chiquita. Exactamente, sacás ese perro de porquería de esta casa. ¿Cómo? Y lo podés tirar a la basura, o podés hacer que lo pise un tren, o directamente cocinalo y comételo, pero hace algo y que desaparezca. Entonces, primero vos... Hola, Flor. ¿Van a tocar? Sí. Sí, vamos a tocar. Ah, bueno. Los dejo cambiarse tranquilos. Vale. Chao, suerte. Chao. 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 No sé, va a ser medio difícil para mí esto de tocar con Olivia. Pero bueno, me tengo que olvidar de eso. Ahora lo importante es Nico y para mí le va a servir en todo esto. Flor. ¿Qué? ¿Me estás escuchando? ¿Qué pasa? No, tuve una sensación medio... rara. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Tuve un sueño medio mezclado. Se me mezcló mi sueño con una cosa que me dijo Fede antes de morir. ¿Fede? Sí. ¿Qué te dijo? Él sospechaba que las brujas tenían un cómplice que las ayudaba como desde las sombras y estaba así, escondido siempre, acechándonos a todos. ¿Fede te dijo eso? Sí. Él estaba tratando de descubrir quién era, pero no llegó. ¿Qué pensabas? No sé, porque es raro, porque Lorenzo siempre fue bueno con nosotros, pero a lo mejor yo no tengo la sensación... ¿Vos creés que él...? Yo creo que a lo mejor Lorenzo es el cómplice que el freezer estaba buscando. Remeras, polleras, joggings, polas. Venía a los stands de Floricienta, en los shoppings Onicenter, Abasto, Alto Bayaneda y Alto Rosario y forma parte de los productos exclusivos del mundo de Floricienta. No sé, Flor, no sé qué decirte, ¿no? Nunca me hubiese imaginado que Lorenzo... No, pero, no, pará, porque me siento culpable, a lo mejor si yo estoy exagerando o es una paranoia mía, no tengo fundamentos tampoco para ti, es solamente un sueño que se me mezcló con... Vamos a cambiarnos para yo. Qué preciosa te hay. Marito. Vení. Vení con monillas que te va a llevar despacío. Largo, despacío. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Sí, sí, tengo que poner como la Leitch me mata. Mirá la gente que juntó el duende mal formado. Sí, si supiera que el adoptado es el otro. Es buenísimo. ¿Qué te pasa a vos que tenés esa cara de momia? No tenés ni idea de lo que acabo de escuchar de Boca de Flor. ¿Qué? Que está enamorada de Max, ya lo sabemos todos, ya te lo dije 50 veces. No, no es eso, no es eso. ¿No? Flor dijo que Federico le dijo a ella que sabía muy bien que vos tenías un socio y ella sospecha que ese socio soy yo. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Yo estoy en peligro. Si estoy en peligro de yo, estás en peligro. Vos, está en peligro de usted. No es un efecto dominó. Caigo yo y caen todos. Sí, no, bueno, tenemos que hacer algo, mami, tenemos que hacer algo. ¡Cállense, estúpidos! Y dejen hablar a mamita. Ustedes quieren correr y no saben ni caminar. Vos, te vas al banco y le sacás toda la plata a la cardo. Y vos, chiquita, préstame mucha atención. ¿Por qué se te ocurrió? Decime, mami, que Max nos va a ayudar. Y se va a dar cuenta, pero nos va a ayudar. Estás en cada rincón de mi mundo, mis sueños, en mis deseos, en la señal del amor. Que de vuestro camino un camino distinto, dulce y secreto, que llegue a tu corazón. No hay minuto del día que yo no viva siempre pensando en vos. Ya no dejes que nada pase, nunca, nada que nos separe, baby. Bim, 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 suena campanas de amor cuando tú estás cerca. Bim, 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 y brilla mi corazón porque estás conmigo. Bim, 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 suena el campanero de amor cuando tú estás cerca. Bim, 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 y brilla mi corazón porque estás conmigo. Alegreta, acuérdate que nos llevamos a la fiesta, Nico. A pichonos, acá tenés dulces de lechota y lo laito. Qué rico. ¿Y Congo? ¿Quién es de Conga? No, Greta, el perro. El perro. ¿Perro qué? No, el perro, el perro, Greta. Ahora se llama Congo. ¿Dónde está? Ah, no, no estaba acá en cocina pero si recién estaba acá comiendo, no sé. Bueno, voy a preparar ropa para ir a fiesta de colar. Pongo. Pongo. Escuché bien. ¿Acaso estaban buscando a su perrito? Sí, vos lo tenés. ¿Dónde está? Lo cerraste de una perrera. Frío. Lo dejaste en una plaza. Frío. ¿Se lo diste a alguna viejita? Congelado. El pobre perrito feneció. ¿Eh? La quedó. ¿Eh? Crepó. ¿Eh? Se murió. Gracias. Gracias. Ahora les voy a pedir un minuto de silencio porque quiero hacer subir a una persona muy especial. ¡Nico! ¡Bien! Y queremos decir que todo esto, toda esta demostración de afecto es un granito de arena en el mar comparado con lo que lo queremos porque él es muy importante para nosotros y va a ser nuestro amigo y hermano. pase lo que pase siempre. ¡Bravo! Gracias. ¿A el domingo le gustó? Este viste genial, mi amor. Cada día tiene más. Lo que pasa es que no podía ser menos algo por Nico. yo la quiero mucho y él es muy importante para nosotros así que me pareció que estaba buena que era linda. Me voy a cambiar así me pongo linda, ¿dele? Yo te espero, ¿eh? Siempre. Bueno. Lo lamento mucho, Flor. Lo lamento. Yo quise ser muy bueno con vos y vos no me dejaste y me lastimaste. Y cuando me lastiman yo lastimo. Te juro, mami. Te juro. Cayó como un chorlito. ¿Quién? ¿La cargo? Sí, sí. Es tan estúpida, tan ingenua. No, no. Digo que me parece gracioso verla tan enamorada de Máximo, ¿no? Si supiera cómo yo engañaba a Federico con él. Si supiera hace cuánto que Máximo y yo estamos complotados y juntos en la vida para quedarnos con todo, todo. Perdí mi vida, mi alma, mi confianza. Tú me pagaste con moneda falsa. Perdí mi piel, mis noches de locura. Perdí mi tiempo, no me quedan dudas. Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón. Anda y dile a tu cariño que hoy mismo juré no sufrir por amor.